un atangana y por poquito dale que no soy yo estamos transmitiendo una noticia impresionante hoy en el podcast de mcafee el invitado vince mcmahon estamos seguros que fue el más alto en rating del podcast de mcafee porque porque entendiendo que vince mcmahon era el que le había dado la postura de que iba a estar con él y todos los ángulos que se han proyectado de que si mcmahon va a luchar con él con mcafee en wrestlemania pues había mucha expectativa pero lo que acaba de anunciar el señor vince mcmahon es de que va a ser el hombre que exaltará al salón de la fama nada menos que a the undertaker así que para wrestlemania estamos hablando de que el dueño de la empresa w será el que exalte nada menos que a la leyenda al icono a the undertaker hay muchos luchadores pero sólo hay y solamente habrá uno de on the taker así que el hecho de que sea vince mcmahon quien lo exalte también nos habla del respeto de este icono se había dicho que hasta la doble y había hablado de que iba a ser una excepción y para exaltarlo él iba a ser en en una noche donde estuviera él solo exaltado al salón de la fama defirieron y optaron porque sea parte de esta celebración de esta clase de ilusión esto no quiere decir que el ángulo no vaya con con mcmahon regresando al ring pero hasta ahora lo que sabemos es que la parte oficial del señor mcmahon será exaltando a the undertaker cuando se habla de on the taker se habla de una persona que es una leyenda un icono y que sea vince mcmahon quien lo exalte pues ya se habla de el tope tú no puedes subir más allá que vince mcmahon te exalte así que creo que es un momento histórico que vive la lucha libre una de las figuras más épicas de nuestra industria será exaltado al salón de la fama hugo quiere decir esto que no habrá una lucha de él después como lo dijo el señor on the taker siempre que vince lo necesite él estará dispuesto a regresar ya no como luchador a tiempo completo pero nunca dudes de que si lo necesita vince él estará de nuevo así que es oficial dicho por el señor mcmahon estará vince mcmahon exaltando a the undertaker al salón de la fama qué lindo será un momento histórico pendiente todo esto puede ser también parte de una historia dentro de una historia que dios me los bendiga un atán ganas y por poquito